Yo soy Armando, formando escándalo a cien Oh no, oh no, yo quiero estar contigo Oh no, oh no, tú quieres estar contigo Oh no, oh no, dale gozadía Oh no, oh no, disfruta de tu amiga Oh no, oh no, yo quiero estar contigo Oh no, oh no, tú quieres estar contigo Oh no, oh no, dale gozadía ¡Mira que tú estás rica! ¡Mira que tú estás rica! ¡Mira que tú estás rica! ¡Mira que tú estás rica!